¿Qué es lo que hace singular al SLAM del Centro de Cultura Digital? Pues que es en el Centro de Cultura Digital, que empezamos en el 2012, como todos sabemos, en la realidad que todos conocemos. Los primeros tres SLAMs de poesía eran verdaderos homenajes a Tennessee Williams, todos, ¡Estela, Estela! Y se trata de eso. Cuando la literatura realmente está hablando a partir de la herida, se nos olvida. Pensamos que la literatura es aburrida y no. La literatura es eso que está en las mentes de los que están viviendo en un lugar. Y cuando algo sucede más allá de lo cotidiano, cuando algo sucede ahí que duele, que arde, es cuando la literatura nace. ¿Qué lo hace particular? Vengan a ver. Mírame llorar por mi sentencia. Me vamos a la salud de la mujer maldita, para que pueda seguir bailando en la nieve, sin enfermarse, sin enfermarse aún más. Ven que hace frío y te guardé un lugar justo a un lado de la ojera. En realidad se trata de un trabajo bastante, bastante fuerte, que tiene que ver con la comunidad, con distintos gremios, con invitar gente que va más allá de las letras, gente de las letras para combinarse, gente de la danza, gente del cine, gente del teatro, gente del stand-up, gente del rap, gente del son jarocho, que venden el slam una manera de comunión, pero también una manera de expresión mutua y de aprendizaje mutuo. Y eso no siempre se logra en los slams. El slam, desde mi punto de vista, se vuelve algo sincrónico, sí, o sea, algo que sucede en el espacio, pero también algo definitivamente diacrónico. Es un laboratorio y un gimnasio que ocurre en enero, pero también en diciembre. Y uno puede ir regresando como jurado, como asistente, y poco a poco va experimentando otras maneras de acercarse al verso, a la palabra y a la comunidad. El slam para mí es eso, la comunidad abrazando a sus creadores y viendo qué es lo que pueden hacer. Definitivamente no es nada más algo literario, o sí en el sentido más de raíz, que es cuando la literatura estaba en medio del fuego y se volvía como un asidero comunitario de las memorias, de los recuerdos, de lo que significaba ser de un pueblo. Y para mí es eso, la literatura se trata como de generar enlaces intercomunitarios e interdisciplinarios para lograr algo más allá de las plataformas tradicionales que se conocen de las letras, que sería el libro. Claro, aquí hay libros, pero lo que me interesa en todo caso es los vínculos que se logran. Eso es el slam, red. Nos tiñó la memoria de muchos matices de magenta y violenta, de púrpura y vermellón, de escarlata y rojo. Comenzaron rojos y terminaron de negro. ¿Cómo es que la gente mata animales y eso provoca más violencia? Desde entonces solo te hizo las manos, con ellas de alguno, tales de ritmo, tales de cabeza, frecuentos los círculos arriba o abajo. La mejor trayectoria está discernida hasta cuando sus piernas pasaron. Solo percibenlo, como ven que hasta menos un milímetro. En el momento en el que tú lees algo que tú estás escribiendo y lo expresas ante un público, con tu voz, con tu cuerpo, en un tiempo y en un espacio, estás diciendo, este soy yo. Es decir, estás generando como un asunto de dignificación de tú mismo, de lo que tú piensas, de lo que tú sientes, del momento que estás significando el estar siendo en este planeta Tierra y en esta dimensión, a partir de tu ser y tu carne y tu voz. Por eso es importante, porque resuena. Si tú tienes un texto, si tú tienes palabras en tu cabeza, si tú tienes una voz o tienes manos para decir tu texto de alguna manera que no conozcamos, si tienes una historia y tienes un cuerpo para expresarlo, entonces este es tu lugar. Seas hombre, mujer, quimera, trans, homosexual, izquierda, derecha, satánico, inclusive católico. Aquí este es tu lugar. Si quieres compartir un momento de tu estar siendo con palabras o con silencios o con tu presencia, tienes hasta tres minutos para expresarlo aquí. Aquí no hay, en tanto que es literatura, no puede haber censura.